Vaya ya después de un buen rato Cristina. Cuando uno no tiene las cosas hay que inventar, miren. Si verdad, este es un pastel. Esta es la tarta de pastel. Es un pastel, pero es sorpresa para chimarrín, escóndala. Si es sorpresa. Cristina, que comida nos dimos Cristina. Ay si. Miren esta es la que sobró, ve? Si? Un poquito. Entonces, que comida, te acuerdas que se llenó? Si. La cabeza, la cabeza. Allá estamos metiendo el agua y ahorita se va a tener todo, 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 todo. Todo tipo de problemas de enfermedad, ahí se cura en el agua. Va a ir sanada. Sanada verdad que si. Vaya. Véngase. Véngase. Estos bichos todos. Les dije, les voy a dar 10 minutos. Les voy a dar 20 minutos para que les baje la comida. En vez de estar ahí acostados. Todos se van para. Hijo, elito se fue a hacer. A cortar, cortándolo hasta ahorita. El del dos. Y ahí el chale siguiéndolo, eh. Ajá. También jugoso. El jugoso y el chale detrás de él. No te creo. Vaya. Véngase para acá pues. Véngase para acá Cristina. Para acá. Les tengo algo importante que decir. Escuchen pichos. Ya. Ya estemos aquí. Vaya. Miren. El día de ahora estamos aquí porque, gracias a Dios, Simirín pudo cumplir un año más de vida. Ajá. Entonces, nosotros, yo no te diría que te subiera, pero bueno, nosotros, nosotros que, nosotros que somos un grupo de jóvenes, de niños, no niños porque ya van creciendo ya, ya van para adolescentes, el niño es el toto. Entonces, nosotros hemos hecho de que cada vez que alguien cumple años, siempre le andamos ahí contando las mañanitas y pues lo llevamos al río a hacer una comida, o lo sacamos para la pizza, o para cualquier lado. Entonces Chimirín decidió que quería venir aquí al... Al Perol. A la poza del Perol. Entonces, nosotros aquí con cariño, con mucho cariño, Jessica le ha hecho algo. Así que, a la una, a la dos y a la tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños, las cantamos así. ¡A la otra, a la tres. ¡A la tres. ¡A la tres. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Vení, vení, acércate para que se apague, digamos que vos lo pagaras Vaya chimirín, vení para acá Felicidades, yo de mi parte, la palabra que te puedo decir es de que Doy gracias a Dios que Dios te permitió un año más de vida Y pues lo que te puedo decir yo es de que primeramente Dios Siga siendo el buen chico que llevas por dentro Y que poco a poco lo vas demostrando La gente solo ve los videos pero aparte de eso tenés un gran corazón Entonces lo único que puedo decir es que Dios te siga dando muchos años más de vida Cristina, algunas palabras que le quiera dar ahí a su hijo Porque se le está creciendo igual que como se le creció el otro Sí, ya está grande Acércasele ahí a la palabra Ya está grande ya Sí, yo lo que le decía un feliz cumpleaños Y que se la pase bien, que hemos venido aquí a disfrutar Y que Dios me lo cuide y me lo proteja donde ande Y gracias a la comida que hicimos Sí, gracias al canal pues puede decir Gracias al canal Y bendiciones para él y que se porte bien y que siga adelante Usted su gran deseo Cristina Me imagino que toda la madre lo que quiere ver es que su hijo crezca Sano, que no se ande metiendo en ningún problema Y que vaya siempre por el buen camino Siempre vaya por el buen camino Sí, así Vaya Chimirín, ¿escuchaste? No, usted llora los sueños No llores, no llores Chimirín No va a llorar No va a llorar ¿Vaya alguien más que le quiera un consejo? Felicidades Ah, felicidades Se le creció a su niño a Cristina Se le creció Aprovechelo ahorita que está todavía Porque ya después de 15 años para arriba Ya no Ni se dejan abrazar Ya nada Ya nada Algunos sí son amorosos con la madre Pero Chimirín no creo que sea tan amoroso ¿Qué tal voy a abrazar con mi mami? ¿Ah? A mi papi a esta ni le gusta Pero yo me la tiro encima ¿Cómo le va a gustar encima? Hay que le llevar unas palabras de aliento a Chimirín para que... Toto, dígale unas palabras de aliento Deja de masticar eso Saca que andabas en los dientes Bótalo Un chino Bótalo Ay, este niño... Todo se mete en la boca A ver, dígale algo al Chimirín Qué feliz año para vos ¿Ahí es con Chimirín? Que ya tenés 12 años Y para que intentes a leer y... Y a escribir Y que cuides a tu mamá y a tu papá Que la tenés Y que la tenés Guau Qué bonito Toto, ¿dónde has aprendido esas palabras? Lo que entendí fue que... Aprendas a leer y a escribir Que ya está grande Y que cuides a tu mamá y a tu papá Eso sí Vaya Jolito ¿Algunas palabras a usted que es el más centrado del grupo? Yo lo que le quiero decir a este compañero aquí Es que cambie Trate la manera de cambiar El cambio, Chimirín Es un año más Porque no solo yo lo veo Sino que todos los suscriptores también Entonces... Trata de cambiar Aprende a leer Portarte bien Cuida a tu papá y a tu mamá Y... Darle con todo en la vida Tranquila, Chimirín Estamos contigo Chimirín Tranquilón, bebé ¿Qué? ¿Qué? Abrazo... Abrazo agrupa Chimirín Se vale llorar en este momento Por eso No lo presten duro pues Es un abrazo Abrazo así Chimirín Toto 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 ¿Qué se quiere bañar? No... Le la envió a la frente A la... No es que yo no me acerquee Aquí me dan Cristina, usted no va a ir a bañar, verdad? No... No están las cosas Ajá... Aquí va a estar usted pero... Mucho ha estado en el juego, verdad? Es malo que vaya a meter Aquí va a estar? Sí... Nosotros vamos a ir a bañarlo ¿Quién quiere ir a bañarse? Yo... Yo... Después de nadar Vamos pues Toto Vamos a bañarlo pues Ya vamos a regresar Cristina Vamos a bañarnos a la... A la... A la... Posa ¿Cómo le dice Jessica? Posa Posa Cascada ¿Por qué le dicen? Posa del Perol Posa del Perol Miren, vuela Un ratito más que nos... Fuimos a la comida y miren cuánta gente hay Es que a la gente sí le gusta venir Y fíjense que todos... Son puros extranjeros Entonces la verdad es que... Yo quiero decir de que... Vos Joaquín Y vos no puedes... No... Si no andas con la Cristina Es que no puedo pues Si te duele la cabeza a esto... Andate con la Cristina Quiero bañarme ¿Ah? Quiero bañarme Pero como que vas abuelita a bajar Es subidita vos Espérate pues voy a pasar Toto Toto Usted de abajo métase Toto Usted de abajo métase Más labrincita Más labrincita Vos Más labrincita Vos Ahí está el Libra ¿No te vas a juntar? Dejo el Dejo él Ey! Vos pocos puros turistas son Si Puros extranjeros Si Si porque mira... Y los que andaban cuatro horas caminando ¡Ja! Cresceros Todavía andas caminando Y para arriba iban Sí No han bajado No, yo no voy a bajar. No, porque aquí no va. Bueno, entonces, ¿se los vamos a bañar? Perfecto, regresamos. Siguiente video. Bañándonos aquí en la pose ya. Los últimos ratitos. ¡Ay, tírenla, 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 tírenla.